Bueno, decimos nosotros en la reformulación del artículo número 2 de la personalidad jurídica, que evidentemente este barrio es el barrio más olvidado de Fría. Tenemos el basural que nos atrasa 40 años tranquilamente. Nuestro objetivo principal es precisamente la erradicación de ese basural donde se vuelcan todo tipo de residuos, inclusive los residuos patógenos que producen las clínicas, los dentistas, las veterinarias. No así el hospital porque ahora el hospital hace muy poquito tiempo está llevando esos residuos patógenos por intermedio de Santiago del Estero que manda un camioncito a retirarlo. Pero las clínicas siguen vertiendo, siguen tirando en ese basural esos residuos, las sondas de diálisis, bueno, todo va a parar ahí. O sea que ese es nuestro objetivo principal, pero no perdemos de vista los otros proyectos que tenemos, como dijo acá Martincito, que son precisamente los otros proyectos en que estamos trabajando. Ese basural está muy cerca del barrio, crea muy focos infecciosos importantes dentro del barrio porque lo tienen a escasos metros de ustedes. En los vecinos de la estrada los tienen en el fondo del terreno. En el fondo del terreno tienen el basural. O sea que todo lo que implica eso con respecto a la salud, a la salud de los niños, a la profileración de moscas, ratas, lo que vos te puedas imaginar... ¿Es un basural a cierre abierto? Es un basural a cierre abierto, sí. Es un basural a cierre abierto. Nosotros hemos conseguido que la municipalidad retire la basura un poco de los vecinos, retire un poco los vecinos, pero la gente sigue tirando basura cerca de las casas de ahí, de la estrada. ¿Cuál sería el proyecto para erradicarlo, para sacarlo? ¿Que lo lleven a otro lugar, que lo lleven a otra zona? Exactamente. La ley dice que el basural a cierre abierto, ese tipo de basural no puede estar a menos de un kilómetro de las casas. O sea que tiene que haber mil metros como mínimo. Y si nosotros sacamos de donde se estaba vertiendo la basura, que es la estrada y Modesta de Maldonado, vamos a decir, quedarían dentro de... Hasta la plaza, el Banco Nación, el Banco Provincia, quedarían dentro de ese rádio de un kilómetro. O sea que es un tema delicado, un tema bastante delicado. Aún así ustedes trabajan no tan solo por el basural. El barrio tiene que progresar un poco más adelante. Aquí Martín lo decía, por ahí un poco olvidado, por ahí un poco olvidado por los vecinos, una comisión que no funcionaba y que ahora ya está funcionando. Sí. Vamos a decir, hay una parte que es fundamental también, ¿no es cierto? El tema de nuestros jóvenes. Nosotros estamos trabajando con el Cedronar, también casa por casa, estamos viendo, estamos censando y viendo la problemática de cada vecino. Es un trabajo que nosotros tenemos tareas específicas, aparte de la comisión del barrio, pero que también estamos llevando ese trabajo con el Cedronar, que es un trabajo muy importante. Y les agradecemos, las chicas, su colaboración, siempre prestas a trabajar, concurrir a las reuniones. Así que... Un trabajo social importante. Importantísimo, importantísimo porque es conocer la realidad, la realidad de nuestro barrio. Es conocerla a fondo. Cuántos discapacitados hay, de qué vive la gente, en qué casas vive, en qué condiciones vive, cómo son sus baños, cómo son sus cocinas, cómo... Es un censo bastante completo que están llevando a la práctica las chicas. Además, llevar también una inquietud para que los jóvenes tengan algo. El Cedronar trabaja en ese aspecto también, en el tema de las adicciones y en el tema de ver un barrio que ha sido duramente castigado también por este tipo de flagelos, drogas, alcoholismo, tabaquismo. Sí, señor. Exactamente. Nosotros en la reformulación del artículo número 2, tratamos todo ese tema. Y sabemos que muchas veces chicos de nuestros barrios han cometido delitos en otros lugares y no podemos olvidarnos de eso. No podemos olvidarnos, tenemos que saber a ver cómo llegamos. Yo soy uno que me hace una autocrítica con respecto a eso porque prácticamente no trabajé por el barrio porque yo prácticamente no vivía en el barrio debido a que tenía mi comercio y me pasaba las horas en mi comercio sábado y domingo, un comercio que tenía abierto sábado y domingo. O sea que yo ahora que estoy libre de eso, quiero colaborar con mi barrio, quiero recuperar ese tiempo perdido, ¿no es cierto? Y trabajar por el barrio. Y trabajar por el barrio, obviamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias siempre al periodismo que nos atiende tan cordialmente, gracias a las autoridades del hospital que colaboraron con la sala, gracias a la personalidad de la municipalidad que también colaboraron con la sala y gracias a los vecinos del barrio Sumampe que cuando hacemos beneficio nos compran nuestras empanaditas y esas empanaditas se traducen después en cemento, en cal, en la placa, en ayuda. Exactamente también hubo ayuda a vecinos en el caño que se hizo para hacer la rampa. Bueno, en todo eso se traduce la ayuda que nos brinda el barrio. Por eso, muchas gracias a todos los vecinos y si cometemos algún error, lo cometemos involuntariamente. Tengan en cuenta que esto pasó hace 30 años, lo de las comisiones pasó hace 30 años, se consigue muy poco material y hemos cometido errores en algún nombre, pero porque lo copiamos textualmente del material, involuntariamente lo copiamos textualmente del material que conseguimos. Y lo último que me queda por decir es que, por favor, a los del barrio Sumampe, nosotros estamos trabajando por el barrio, no nos mueve otra cosa que por el barrio. Así que, por favor, que se lleguen, que no tengan miedo, que nosotros... Iba a decir, no lo vamos a defraudar, pero... ¿Uno fraude? Que no, que no, que ya pasó de moda. Claro. Ya pasó de moda. Bueno, eso, que los esperamos con los brazos abiertos y que se comprometan en colaborar. Hacemos unas reuniones hermosas donde viene mucha gente, pero pareciera que la gente no se quiere comprometer, que tiene miedo, que ha sido defraudada muchas veces. Entonces, esperamos que se acerquen y que nos ayuden, que nos colaboren. Así, eso es todo, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, gracias.